Ahora nos vamos el jueves que viene a Dallas Ahí llega por la parte derecha José del Valle Puede meter en el centro ¡Pase! ¡Oh! ¡Se convierte en un golazo! ¡Qué golazo! No sé si pase al centro el chusco Eso ha sido el golazo de momento Bien Marvin robando más listo que nadie Marvin conduciendo con pierna derecha Con velocidad levantando cabeza Ha visto solo a José del Valle Se prepara la pega ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Pueden aplaudir tranquilamente si quieren ¡Qué listo Marvin robando! Metiéndose hasta la cocina Levantando cabeza Viendo solo a ese hombre A José del Valle Que con mucha calma Con mucha clase Y con mucha caída Justo el balón Se devuelve a Carlos Algarra Levanta cabeza Ha visto solo a José del Valle ¡Qué barbaridad! ¡Qué golazo del juvenil C! ¿Qué hace el set? Que hace el sexto Que hace el doblete del Valle Terminó el debut inmejorable del juvenil C!